La memoria inmanente consciente Hablaremos sobre la memoria inmanente consciente o como le llamamos a través de una sigla, la MIC una proyección de nuestra memoria de largo plazo sobre la conciencia que en última instancia le da sentido a nuestra experiencia La conciencia y la memoria están separadas o están misteriosamente unidas Hay una tesis clásica que lo que sostiene es que la memoria y la conciencia están separadas Simplemente se unen cuando evocamos un recuerdo o cuando ese recuerdo nos viene a la mente aunque no lo evoquemos Pero ese encuentro es muy fugaz Cuando dejamos de necesitar el recuerdo simplemente lo guardamos y vuelven a estar separadas La memoria de la conciencia Hay un cuadro de Dalí que se llama La persistencia de la memoria Bueno, justamente la memoria inmanente consciente trata de eso De cómo hay un hilo que viene de nuestra memoria a largo plazo y está omnipresente, permanentemente presente en el fondo de la conciencia Ahora hay una tesis alternativa, la tesis de la memoria inmanente consciente que dice que ciertamente eso ocurre pero hay una parte de la memoria que está siempre presente como fondo de la experiencia Yo estoy acá hablando de esto pero no tengo que pensar quién soy o dónde estoy o en qué época del año estoy Simplemente lo sé Hay un trasfondo de mi memoria que está permanentemente omnipresente en el fondo de la conciencia y es lo que da sentido a la situación a la vivencia en la que estoy inmerso en este aquí y ahora En contraposición a lo que es la teoría clásica de la memoria en donde memoria y conciencia son compartimentos estancos La teoría de la memoria inmanente consciente lo que nos señala es que hay un hilo invisible, sutil lo digo metafóricamente que une a la memoria con la conciencia como una especie de puente que está ahí sin que yo tenga que estar pensando en cómo construirlo La memoria inmanente consciente, la mic, un puente desde la memoria hacia la conciencia Pero qué pasaría si dejara de funcionar Qué pasaría si la mic no existiera o si hubiera un retardo temporal De pronto la mic no termina de proyectarse sobre la conciencia Qué es lo que pasaría Bueno, a todos probablemente nos habrá pasado alguna vez que hemos hecho un viaje y nos hemos despertado en un lugar extraño en un hotel, en otra ciudad y de pronto cuando nos despertamos tenemos la sensación de extrañeza Pero qué es lo que ha ocurrido en ese extraño despertar del viajero El puente se ha roto No se sabe dónde está ¿Por qué? Porque lo que no se pudo recuperar es el momento inmediato anterior al momento presente Cuando ese puente se rompe no sabemos quiénes somos Entonces por la negativa lo que se pone de manifiesto es que en la vida cotidiana permanentemente ese puente está dado y cuando ese puente está dado la experiencia tiene sentido Si se rompe es la extrañeza es el no saber quiénes somos es una pura conciencia pero sin memoria ¿Pero qué es lo que abarca la mic? Porque además de nuestra identidad personal abarca otras cosas y abarca lo que se llama la noción de objeto permanente es decir, la sensación de que algo está por más que no lo veamos Una piedra bueno, la estoy viendo, está presente en mi conciencia la tiro la veo me doy vuelta, ya no la veo pero yo sé que está la noción de objeto permanente algo que sabemos que está aunque no lo estamos viendo pero sabemos que está pero los objetos permanentes no son solo piedras también pueden ser personas un viaje en la ruta noche, música voy con mi mujer y en el asiento de atrás están los niños y están durmiendo y estoy ensimismado en la charla o en la música pero sé que ellos están ahí aunque no los vea sé que están ahí entonces no son solo las piedras son las piedras y son los niños que van en el asiento de atrás los objetos permanentes pero los objetos permanentes son muchos más son el conjunto de presencia que nos circundan es el enamorado el objeto amoroso en la mente o en el corazón del enamorado hay otra manera de transmitir el significado de la MIG a través de una metáfora la metáfora del cine vamos a ver una película pero que es ver una película sino atender a una serie de escenas que componen una sucesión vemos la primera escena atendemos esa primera escena y hacemos una transición a la segunda cuando estamos viendo la segunda obviamente debemos conservar en la memoria alguna huesa algún vestigio del significado de la primera y cuando vemos la tercera escena lo mismo pero con las dos anteriores y así hasta que llegamos al final y cuando llegamos al final y vemos la última escena la vemos bajo el prisma de toda la historia anterior sintetizada en la MIG que hemos podido forjar hasta ese momento y así como es en el cine es en la vida vamos viendo momento a momento lo que vamos viviendo y vamos forjando memorias vamos forjando memorias aún sin la intención de forjarlas simplemente se van acumulando las memorias y le van dando significado a cada uno de los aquí y ahora que vamos experimentando momento a momento y ya que hablamos de cine también podemos ejemplificar el significado de la MIG de la memoria de maniente consciente aludiendo a películas que tratan sobre la misma hay una que lo hace en forma muy paradigmática que es el caso de como si fuera la primera vez una comedia romántica sabemos que Lucy ha tenido un accidente a partir del cual no puede forjar nuevas memorias entonces alguien se enamora de Lucy y tiene que enamorarla todos los días como si fuera la primera vez solamente quiero probar algo diferente si no funciona solo habremos perdido un día creo que está grabando venga, venga aloha soy Henry Roth nos conocimos aquí en el café Jukilao un año después de tu accidente a mi me gustas y a ti te gusto muchos días cada día es distinto pero básicamente esto es lo que pasa Lucy Kiki Coloco coge la cámara no la tires vale, muy bien aquí, aquí verás, debes saber que esta reconstrucción la va a interpretar mi buen amigo Ula aloha siento lo de tu cerebro yo también he tenido un accidente aunque no te lo creas este es mi ojo bueno empezamos? si hola me gusta esa tienda india gofre que has hecho oh, que detalle haberte fijado por favor, siéntate es un placer hola, soy Henry ¿cómo estás? yo me llamo Lucy ¿quieres olerme los dedos? uuuh, te cantan a pescado verás, Lucy yo trabajo en un acuario los acuarios me ponen super cachondo eso no tiene gracia deja de frotarlo lo siento señor Whitmore si lo está viendo es muy tarde y mi amigo no está bien de la cabeza oh, venga deja de chuparte los voy a vomitar Lucy, lo siento en fin sé que te gustaría que me estuviera inventando todo esto a mi también me gustaría aunque lo bueno de esta historia es que hay mucha gente que te quiere tu padre Doug y algunos amigos del Jukilao que te mandan un mensaje Lucy, como ya sabes tu madre y yo éramos muy amigas por ese motivo le prometí que siempre cuidaría de ti la vida no es muy justa pero al menos tú estás con nosotros y si quieres saber cómo es el autor de esta cinta de vídeo es buena gente ¿cuántas veces he visto esta cinta? esta es la primera ¿qué es el vídeo si no la mic? una mic artificial el vídeo es para Lucy lo que la mic para cualquier persona que no hubiese tenido el accidente el vídeo es una mic artificial pero entonces ¿qué es la mic? la persistencia de la memoria sobre la conciencia la mic es el enigmático puente que une el pasado con el presente la mic como la vida simplemente sucede que sucede y que sucede y que sucede Gracias por ver el video.